Escúchame Señor Te pongo yo en tus manos Devuélveme la vista mi Señor Y perdona si un día te he fallado Con esta prueba no Es mi peor pesadilla Conoce si mi Dios Me sanará algún día El no poder mirar Es como caminar sin ti Señor Devuélveme el mirar Oh dame una señal de amor Quiero sentirme libre Y dejar esta silla con amor te pido Señor Que le des mucha paciencia A mi familia Señor Música Música Extraño caminar Extraño tantas cosas Música 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 Música